¿Alguna vez han visto un palacio hindú frente al mar? En el día de hoy les voy a presentar la propiedad más exótica y diferente que hemos presentado en el canal. Saludos damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Leonardo Shin, agente asociado de Pais Luxury de Art Estate. Mi equipo y yo siempre estamos buscando las propiedades más lujosas y exóticas del país para presentarlas ante ustedes. Lo único que les pedimos es que se suscriban al canal, te doy 5 segundos para que lo hagas. ¿Estás listo para conocer un palacio hindú en República Dominicana? ¡Empecemos! La propiedad cuenta con una cómoda entrada vehicular con seguridad 24-7, con suficientes parqueos para todos tus invitados. Lo que a mí me interesa que ustedes vean es la fachada de la propiedad. Realmente es una belleza arquitectónica que te deja totalmente asombrado. La propiedad muestra una clara influencia de la arquitectura mogol o hindoislámica. Se caracteriza por su patrón uniforme en la estructura, grandes cúpulas bulbosas y uso extensivo de arcos. Además, se caracteriza por tener masivas puertas abovedadas, grandes salones y una delicada ornamentación que hoy en día se pueden encontrar buenos ejemplos en templos de la India, Afganistán, Bangladesh y Pakistán. ¡Suscríbete al canal! La propiedad cuenta con 15 habitaciones en total. 3 habitaciones en el primer nivel, 4 habitaciones en el segundo, 4 habitaciones más en el tercer nivel y en el último nivel, la Master Suite. Pero si mostramos todas las habitaciones, tardaríamos demasiado, por lo que le mostraremos solamente algunas de ellas. ¡Subamos! 3 habitaciones en el tercer nivel, 4 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 habitaciones en el amplia habitación con cama con docel, un balcón privado con vista al mar, un amplio baño y muebles que prometen el descanso de reyes y reinas. Ahora veamos la siguiente habitación. Para completar la imagen de la vida de lujo, ofrece un spa de servicio completo para la relajación y rejuvenecimiento. Y ahora subamos al último nivel. Increíblemente, la Master Suite es como si fuera un apartamento completo, con varios espacios para descansar, cocina, comedor, balcón con vista espectacular y su habitación por aquí. Música Vengan a ver esta cama. Es bastante peculiar, con un diseño que yo nunca antes había visto. Además, tiene un jacuzzi en forma de almeja marina, muy exótico. Música Volviendo al gran salón, tenemos una cocina bastante amplia, varios espacios de descanso, área de juegos y un comedor bastante peculiar que nunca antes había visto. Música Y llama mucho la atención estas dos estatuas de deidades en madera, con detalles increíbles ubicados en la entrada. Música La propiedad está pensada en los discapacitados. Hay varias rampas para acceder a las diferentes áreas y cuenta con un ascensor. Música Ahora salgamos para conocer el patio y la piscina. Es una piscina tipo resort bastante grande. Es una piscina bastante amplia de 251 metros cuadrados. Tiene varias capas de profundidad y un bar en el centro. Música Visualmente es muy impactante como se conjuga con la arquitectura de la villa. Música Continuando nos encontramos con un amplio jardín donde se han realizado numerosos eventos y actividades. Música Y en el centro un helipuerto que se puede rentar. Cuenta con un imán para prevenir que el helicóptero se voltee. Música Atravesando este exuberante jardín tropical. Un gasebo nos espera para relajarnos escuchando el hermoso sonido del océano. Música La propiedad cuenta con varias terrazas panorámicas para admirar el mar en diferentes ángulos. Música Bajando por esta escalera en espiral nos encontramos con dos habitaciones más. Música Veamos uno de los suites que están en el acantilado justamente encima de la playa. Música La verdad es que ninguna playa en República Dominicana se considera privada. Pero esta decimos que si lo es porque el único acceso hacia ella es a través del palacio o por barco. No existe otro camino. Esta playa cuenta con aguas cristalinas y al estar rodeada de rocas en ambos lados crea una visual única que es verdaderamente impresionante. Además, más adelante encontrarás una pequeña cueva también. Música No sé por qué, pero esta playa la siento súper romántica. ¿Qué dicen ustedes? Música Esta propiedad tiene 11.268 metros cuadrados de terreno. 2.898 metros cuadrados de construcción. Edificio principal de 4 niveles. 15 habitaciones. Música 16 baños. 3 baños de visitas. Varios balcones. Música Varias terrazas panorámicas. Varias cocinas. Patio. Piscina. Varios jacuzzis. Acceso para discapacitados. Ascensor. Spa. Gazebo. Paneles solares. Tres plantas eléctricas. Helipuerto. Vista al mar. Vista al jardín. Y más de 300 metros lineales de playa. Música El precio de la propiedad es a solicitud, por lo que no podemos revelarlo en este video. Pero lo que sí les puedo decir es que es la propiedad más costosa que hemos trabajado en el canal. Esta magnífica propiedad ofrece una experiencia opulenta sin igual, con una mezcla única de diseño inspirado en la India, comodidades modernas y acceso privado a una de las playas más codiciadas de la zona. Este palacio no es solo un retiro de lujo, tiene todo el potencial para operar como un próspero hotel boutique, construido con materiales de alta calidad y una base resistente a terremotos con ingeniería japonesa. Esta propiedad minimiza las preocupaciones de mantenimiento a menudo asociadas con las propiedades frente al mar. Además, ha sido el escenario de producciones cinematográficas y comerciales, un testimonio de su cautivadora belleza y ha sido el anfitrión de numerosas bodas y eventos corporativos, creando recuerdos inolvidables para los invitados. Si estás interesado en adquirir o rentar esta propiedad, ya sabes que me puedes contactar a través de los detalles de contacto que ves aquí en pantalla o aquí abajo en la descripción. Y si te gustó el video, déjame un like, un comentario y no olvides suscribirte al canal para que siempre estés enterado de las mejores propiedades de lujo del país. Su servidor, Leonardo Shin, se despide. Nos vemos en el próximo video.